Díganle que su partida me ha dejado un buen sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Si se nos ha dejado, cántela Y no le cuento a besos No sé a dónde fue, dejadme que jamás No volví a llorar a alguien, por favor Me cuento la verdad Estás con un remedio pa' mi corazón No me cuento a besos No sé a dónde fue, dejadme que jamás No volví a llorar a alguien, por favor Me cuento la verdad Estás con un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su voz se informa No sé a dónde fue, dejadme que jamás No volví a llorar a alguien, por favor Me cuento la verdad Estás con un remedio pa' mi corazón No me cuento a besos No sé a dónde fue, dejadme que jamás No volví a llorar a alguien, por favor Me cuento la verdad Estás con un remedio pa' mi corazón No se pasan las horas La voz se empeora ¿Cómo dice cómo? Adiós, bye, bye Aquí No vayas Y mejor estar sola Me cuento la verdad Y habrá otra persona Que me dice la piel Se lo va a perder No me cuento la verdad No sé a dónde fue, dejadme que jamás No volví a lamentar a alguien, por favor Mujer de la verdad, ya tomo un remedio pa' mi corazón No, no, niña y ahora No, no, niña y ahora